En el barrio vas a cuadrar tu carro, no hay nadie, llegas y de repente de la nada se escucha un sonido así, volteas y el hombre está paradito ahí. Buenas noches caballero. Y mágicamente de la manga te saca una franela roja y te dice, dale tío, dale, dale papi, dale, dale, y te hace cuadrar, ¿no? Yo no sé por qué el guachimán se va molestando a medida que el carro se va acercando a la pared, ¿te hago cuenta o no? Ya faltan dos metros, cuando faltan medio metro, 10 centímetros, y ahí te destroza el carro. ¿Para qué te revienta el capuz si ahí está la pared? Eso pasa con todo respeto, cuando maneja hombre, cuando maneja mujer es distinto, te lo digo de verdad, llega la flaca y el hombre se pone coqueto, mamayita, buena noche mamita, dale mami, yo te voy a ayudar mamita, confía, confía. Dale, dale de frente, dale, 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 dale mamita, dale nomás, dale de frente. ¿Ah? Ya, prende, prende el carro, prende el carro. ¿Ya? Dale, ahora sí de frente, dale todo, dalo, 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 para, 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 dale pa' acá, pa' acá, ahí nomás, ahí nomás, ahora dale de frente, de frente, ahora para, ahora dale pa'l otro lado, pa'l otro lado mamita. Baja, 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 baja. Chica, yo sé que ustedes se van a molestar, pero para mí la mujer es perfecta, pero creo que tiene un solo defecto, a la hora que maneja, tiene un grave problema con el cálculo. Es la verdad, no se piquen, te lo digo, verdad. Yo manejo todo el día, pero a veces mi esposa también maneja, y cuando yo no manejo, ella maneja, y yo descanso y me voy a la ventana, bajo mi luna, ah, por fin, y me relajo. Pero, lamentablemente, uno es conocido, entonces, si yo estoy en la ventana, la gente me pasa la voz, siempre pasa, ah, la machín, hola, compadre, ¿qué tal? ¡Eh, machín! Oiga, esa gente, yo saludo a todo el mundo, de verdad, a todo el mundo saludo, pasa la viejita. ¡Ahí está, machín! Señora, ¿cómo le va? ¿qué tal? No, siempre, ahí de todo, ahí el desubicado, siempre me pasa, yo estoy en la ventana y escucho, ¡Ahí está el mejor comediante del Perú! ¡Carlos Carlin! ¡Machín! Este está, weón. O el otro, que me tiene en su corazón, esa también me ha pasado, ah. Yo estoy así, bien bacán, con la ventana abajo, ¿no? Y escucho una vocecita, lejos. ¡Machín! Pero ya no se escucha machín, ya se escucha. ¡Machín! Puta, ya la misma vaina, yo volteo y a dos cuadras hay un patita que me dice, ¡Machín! Puta, ¿qué tal vista el hombre? Yo lo saludo, pues, ¡eh, compadre! Y el pata me dice, ¡Machín, causa, te tengo acá! Yo le digo, ¡che, veré! Y vos me dice, ¡¿dónde vene tu huevada?! No, falta de respeto es eso. Bueno, la cosa es que el carro avanza, mi mujer avanza, yo estoy bien bacán, de repente el auto se detiene, ya te ha pasado seguro a los que manejan acá, el auto se detiene y yo escucho la voz de mi esposa que me dice, ¡Gordo, no paso! Y tú miras el espacio y ves como metro y medio, ¿qué le dices? ¡Ay, gordita, dale nomás, mi amor, si pasas, avanza! Ella avanza 20 centímetros y frena, ¡Ay, no, no paso! Y ahí recién te empieza a latir la vena, ¿no? ¡Pim, pam, pim, pam! Y tú volteas amablemente, le dice, gordita, ¡Amor, pásame, amor, que ahí pasa sobrado! Y siempre, yo no sé por qué, coincide, tú miras por el retrovisor y atrás siempre hay un camión de, ¿no? Un camión volquete, un microbus, una cómica y está... Y tú miras por el retrovisor asado y lo ves al chofer que la típica te dice, ¿no? ¡Avanza, pehuevón! A ti que no estás manejando. Y tú por el retrovisor, ¿qué le dice la típica? Pasa por encima, pehuevón. Y el pata, la típica, te dice, ¡Bájate, cabrón, nos agarramos los dos! Y tu mujer voltea y te ve hablando con el retrovisor y te dice, ¡Buerzo, ¿con quién hablas? Y tú, con lo poco de decencia que te queda, ¿qué le dices? ¡Avanza, mi amor, por favor, que no quiero tener problemas, ya! Y ella avanza 20 centímetros y se vuelve a parar y te dice, ¡Pero no paso, pasa la puta madre, no puede pasar! ¡Avanza, musical!